Tenemos a un invitado que nosotros como dominicanos debemos de sentirnos pues orgullosos de que un joven talentoso nos represente en pasarelas internacionales referente de la muda, que son quienes marcan las tendencias, los estilos que se van a utilizar en toda la temporada. Y aunque aquí no se lleve tanto eso por la falta de cultura y también porque este clima tropical nos acompaña a los 365 días del año, tenemos aquí al joven modelo internacional Javier Alcántara. Bienvenido Javier. Gracias. ¿Usted es primo de José Alcántara? No se nota la diferencia. La pregunta, la pregunta babuso. Decide el máster que cuando me ponga mío, ponga Javier, recuerde poner el cintillo porque la gente puede confundirse. ¿Y cuál es? ¿Cuál verdad? Porque somos muy parecidos. Sí, sí. No, no, teniendo ojos. En poco nos diferencia. Ahora Javier, somos ping-pung. Somos ping-pung. Yo pensé que él era tu gemelo, no Francisco. No, que somos igualitos. Honestamente. Fenotipo Alcántara y así de fuerte. Qué barbaridad, señor Jesús. Déjenme decirle las generales a las personas. Este joven así, que ustedes lo ven ahí sentado, tiene de estatura 6'2", 140 libras. Con la corte edad de 22 años, señores, esos son sus generales como modelos, porque los modelos tienen un patrón de estatura, de peso, señores, pero por Dios. 6'2". Sí, de edad. Cuéntanos primero cómo llegaste al modelaje. Cuéntanos de ti, Javier, y bienvenido. Igual, gracias. Bueno, yo antes de eso, del modelaje, yo le tenía un poco de temor a lo que era modelar ese mundo, porque la cultura, como tú mencionaste anteriormente, no está como inculcada en República Dominicana sobre eso. Yo pensé que solamente eso transmitía, tú sabes, como dicen, el hombre se portía, como dicen ya en términos de vida. Que no era para machos. Eso es lo que cree la comunidad Dominicana. Entonces yo tenía miedo con eso. Me daba fobia. Un día yo voy encaminando en la zona colonial y unos chicos modelos me preguntan que si soy modelo. Yo le dije, no, nunca en mi vida había tenido, he estado en ese ambiente. Yo me ofrecí. Cuando ellos me dieron la oportunidad, me dijeron, tú quieres ser modelo, puedes intentarlo. Entonces después me pusieron en comunicación con el manager y nada, de ahí en adelante fue que comenzó eso del modelaje. Pero espérate, no me vuelves. Y antes de eso. Ay, ¿es verdad o no? Porque tú dijiste, es una fobia que hay que decirlo. O sea, vamos a ser honestos, que estamos encontrando la mañana. Muchas personas entienden que entrar al mundo del modelaje es para personas que tienen otra orientación sexual, ¿verdad? De la comunidad LGTB, por ejemplo. Pero ciertamente, yo te veo un hombre hecho y derecho. O sea, que evidentemente eso simplemente es un mito, podemos decir. Sí, es un mito. Porque es decir, tú te diriges al género que tú desees. Bueno, o la orientación que tú desees. Exacto. Claro, en todos los ambientes, hasta en cualquier tipo de trabajo, tú vas a encontrar ya ese tipo de orientación. Claro, es una realidad y es una situación sexual. Para que ustedes vean, y esto es muy importante porque tal vez hay muchos jóvenes que tienen la misma preocupación que tú, que tú tenías en ese momento, ¿verdad? Que quisieran dar el paso, que tienen las condiciones para ser modelo y tal vez por este tipo de aprehensión no les permita desarrollarse en ese momento. Por demora, rechazo popular y familiar, ¿cómo lo tomó en tu familia? Eh, bueno. Tú incursionarás en este mundo. Tienes una nota, ojo. Sí, ojo, te iba a decir que no es que sean personas malas, porque en ese entorno yo he conocido personas que se orientan a esa parte y son excelentes personas. Entonces, no, estamos partiendo desde el sentimiento que tú tuviste en algún momento y de tomar la decisión. Pero qué bueno, qué bueno que se puede orientar, ¿verdad? Claro. De los jóvenes dominicanos que no hay, que tu orientación es algo personal y que evidentemente, como usted señala, en cualquier profesión que tú elijas, va a haber personas que tengan una orientación u otra. Y eso es válido porque, vuelvo y repito, eso es una decisión personal, ¿verdad? Exactamente. Así es. Correcto, respondiéndote. Entonces, te preguntaba cómo lo tomó. Tú que tenías el temor por los patrones culturales, de que fuera señalado o rechazado, ¿cómo toma tu familia cuando tú decides voy a estudiar modelaje y voy a modelar? Nada, ellos siempre me apoyan porque todo lo que yo hago, lo hago siempre y cuando no me afecte, que me aporte de manera positiva. Entonces, ya saben que yo soy un buen muchacho y me apoyan en todo. Excelente, me gusta eso. Javier, para seguir dándonos, porque el público está viendo a Javier, está viendo a un joven modelo, pero también le gustaría conocer, Javier, en qué eventos internacionales ha participado, con qué marcas ha participado, porque debo decirle al público que nos está viendo que estamos frente a un grande liga del modelaje y de la pasarela que ha participado. Como usted escuche de esas marcas. Es muy importante. De altas casas de moda. Entonces, ¿con qué marcas has colaborado, has participado, en qué eventos internacionales? Cuéntanos. Sí, bueno, he colaborado con algunas como Wolverine, Benetton, Diesel. Diesel. Ay, mamá. Un gran desliga. Sí, Aspects. Todavía no sé. Bueno, yo, para el poco tiempo que tengo, es demasiado wow, es excelente. Sí, claro, claro. Pero aquí hay muchos modelos en mi país que son amigos míos y chicas que han trabajado con marcas. Oye, que tú ni te imaginas, Louis Vuitton, Versace. Entonces, son cosas grandiosas que deberían los dominicanos conocer, conocer esas chicas, esos chicos que ponen su nombre allá en otros países. Y tú, ¿tú eres de dónde, Javier? ¿De qué parte del país tú eres? Santo Domingo Este. Santo Domingo Este. Sí. Para que ustedes vean Santo Domingo Este, aquí tienen una muestra del modelaje. Pero para ser modelo, ¿verdad? Nosotros los modelos, tenemos que hablar de la alimentación. Sí. Porque evidentemente eso lleva a alimentación y cuidado. Usted ve los modelos, compañero. Nosotros los modelos de grandes marcas, podemos decirte que esto no es a lo loco. Esto lleva evidentemente una alimentación, un cuidado, ejercicio. Para usted caerle, antes de que Javier le conteste, veo que usted está asumiendo señas como modelo. Si usted piensa caerle atrás a la compostura corporal, que tiene Javier, la altura la tiene. Pero para caerle atrás, en cuanto al aspecto físico, cierta delgadez, tiene que dejar de meterse allí en la esquina. Métese entonces empanada que usted se come, porque hay problema, profesor. Javier, para que le demos, lo tenemos. Lo que pasa es que debe entender que así como en cualquier disciplina hay diferentes categorías. Ah, bueno. También es talla plus. Talla plus. Bueno, también. Entonces, ¿verdad? Porque yo soy de talla plus. Sí, sí. Entonces me retracto y retiro lo dicho. Ah, bueno. Pero hablando de eso, eso debe, imagino, Javier, que debe haber un cuidado, ¿verdad? En la alimentación, en los ejercicios, etc. O sea, Javier, no se puede sentar que comece cuatro empanadas, como Mariette. Como en yo. Mariette. Ay, perdón, lo dije, escúseme, señores. Lo dije en público, Mariette, escúseme. No sé, ¿se puede sentar qué tipo de alimentación tiene un modelo? Él me está confundiendo con el Javier. En mi caso, yo no limito mi alimentación porque yo antes hacía muchos ejercicios. Tengo un metabolismo muy rápido. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hay gente que se come una empanadita y hace así. Hay gente que se entrega un chicle y aumenta otra libra. Yo me como cinco y sigo normal. Cuatro pedazos de risa. Dale, gracias a Dios. Y sigo normal. No tengo problema con eso. Me pensé que iba a aprender los truquitos. Pero, pero, si hay ciertas reglas que tienen que tomar los modelos, siempre y cuando su cuerpo sea diferente al mío, que tengo un metabolismo súper rápido, que no engorde, no pueden pasarse de una medida. Y más las chicas. Las chicas deben respetar una medida de cada parte. ¿Cuál es esa medida en el caso del caballero Javier? En el caso, bueno, en mi caso a ellos les gusta este perfil que yo tengo. No puedo estar como yo era antes, que yo estaba fuertecito. Entonces, no puedo. Tengo ahora 140 libras. Antes yo tenía 160. Ya, entonces. Estamos hablando de un hombre 6'2 con 140 libras. Entonces. De 6 pies, 2 pulgadas. O sea, no es una persona de baja estatura. Entonces, mi delgadez. Eso es lo que les gusta a ellos. Que se marquen también. Aquí este perfil. Todo. Todo que se marquen. Entonces. Me puedo comer, pero si en el momento que yo vea que. Hay pal de librita. Tienes que hacer un stop. Hay que meterse al gimnasio. A darle para allá. Y el día de Javier, ¿cuál es la rutina? Bueno, hasta ahora mismo yo cuando retorne a mi país. Me he quedado tranquilo. Reposando porque se trabaja fuerte. Cuando hablabas de que se retorne al país. ¿Dónde estaba Javier? ¿En qué evento estaba participando? Cuéntanos. Como era. Participé en lo que fue el Fashion Week. El Fashion Week de Milán. El de Milán. Sí. Entonces. Ahí fue que hice el evento de Diesel. Fui con el Fashion Week de Milán. Ahí lo entran. Estuve allá. Rezaron. Con algunas marcas. Sí, sí. Viendo la por televisión. Continuemos. Pues sí. Yo le hice pasarela a Diesel. Family Fears. Hice commerce. Como commerce de aspecto. Hay algunos trabajos que tú sabes que no se pueden decir. Porque son cosas privadas. Tantos privados. ¿Tú tienes algunas fotos profesionales por ahí para nosotros ver? Sí, yo tengo. El trabajo ya en acción. Otra cuestión. Te veo el pelo largo. ¿Eso le gusta a la marca? ¿Lo llevas porque sí? ¿O qué hace para mantenerlo así? Cuéntame de eso. Eso para ellos es sagrado. El pelo. Yo no puedo. O sea, que tu marca sea. Miren, por ejemplo. Señores. Señores. Estamos viendo en pantalla. Señores. Y el de cartera. Entonces con Diesel. Una tendencia de Diesel. Una tendencia de moda, señor. Sí. La verdad es que la moda es un asunto. Él tiene un booty. De verdad que bien, que bien. Ahí estamos viendo a Javier en eventos internacionales. Y a ustedes. Mariette. Tranquila, Mariette. Yo como el mantienzo. Mariette. ¿Y qué? Ah, pero bueno. Acá pasa en la siguiente porque Mariette ya se la pone mal aquí. Sí, yo soy un niño. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene Javier? ¿Qué edad tiene? Tengo 22 años. 22 años. Pero quiero felicitar a Javier porque es una edad sumamente corta, temprana y para el éxito que ha tenido con marcas tan importantes como Dizze, como Burberry, que es verdad. Hay muchos que tienen que agotar un gran trayecto para ser tomado en cuenta por marcas como esta. Sí, qué bien. Y Javier, teniendo 22 años, ha participado. Pero el físico que vimos anteriormente no fue comiendo empanadas, Javier, ni manguno, déjate eso ahí. No, definitivamente Javier, aunque sea una pesita, ha levantado en algún momento. Yo fui entrenador de gimnasio, yo hacía calistenia y yo pasé en el gimnasio cuatro años. Pero tienes una pasión Javier, aparte del modelaje, que creo que es trabajar con autos, turnar vehículos. Habla un poquito de eso. Sí, me encanta lo que es la mecánica automotriz, porque yo siento como que es algo que cada cosa que yo quito, pongo, aprendo algo nuevo. Y tú sabes que eso se trata de personalización. Me gusta lo que se crea, lo que yo puedo decir, no, mira, yo puedo inventarme esto, aquello. Y con los autos, ese es el mundo más grande para tú, ser creativo. Javier, tengo entendido que tú eres estudiante de sistemas de computación. ¿Dónde estudias? Estudio en Utesa. Hasta ahora la tuve que parar por motivo de viaje y eso. Claro, por el tiempo de la pasarela. Pero sí, estoy... ¿Y por qué no te inclina entonces a mecánica automotriz? Aunque aquí no hay realmente mercado laboral o industria, porque aquí no se fabrican vehículos. Esa fue la razón. Por tu pasión, ok. Esa fue la razón. Porque su razón, su pasión no es solamente mecaniquearlo, ¿verdad? Reparar, sino la invención. Pimpiarlo. Lo que él busca básicamente, ¿verdad que sí? Entonces, pero, ¿cómo llega Javier? Porque estamos viendo a Javier en una pasarela internacional. Y tenemos en nuestra audiencia muchos jóvenes que tal vez les gustaría llegar a esas pasarelas. ¿Cómo llega Javier a esas pasarelas? ¿De la mano de quién? ¿Cómo te contactan? ¿Cómo fue el proceso de llevar a este joven de Santo Domingo Este a Milán, por ejemplo? Principalmente, primero, Dios. Después vienen lo que son mis padres y mis dos padres que no son de sangre, que son mis managers. O sea, Armando y Nileny. Nileny Dicton. Ah, que usted lo están acompañando dos grandes ligas de la industria. Ah, qué bueno. Sí. Un hermano loco, profesor. Claro. O sea, Armando fue el que se encargó de darme las primeras clases, de que yo empecé esto. Y siempre manteniéndome ahí arriba, tú sabes. Es fuerte, una persona de carácter fuerte, pero él sabe por qué lo hace. Es por tu bien. Saca lo mejor de ti. Y Nileny, entonces, esa es una madre para mí. Es igual de él, o vamos a decir mucho más. Pero son cosas que ellos hacen por tu bien. Reponiendo el provecho que necesites. Sacar tu potencial. Sí, respondiendo el tema directo. Eso, ya después de mi preparación, de haber hecho muchos trabajos aquí, y muchas pasarelas aquí también, y me hacen una videollamada con una agencia de Milán, que ya eso es para escogerme entre varios modelos que había. Entonces, le gustó mi perfil. Se hace una preparación de documentos, y cuando yo llego allá, no es que yo llego con un trabajo fijo. Es como que yo estoy, imagínate que yo estoy aquí, y tengo que ir a casting. Si soy bueno, es que me elijen. Porque no es que me elijen. Una preselección. Exacto. Se estable el concurso. Yo llegaba a lugares, a casting, que había más de 100 modelos. Entonces, tú tienes que dar lo mejor de ti, buena presencia personal, y ya te ponen a caminar. Y si te escogen de todos esos modelos, es que tú puedes o hacer fitting, lookbook, commerce, o desfiles. No es que es un trabajo seguro. O sea, que no es fácil. O sea, que no es inventando. No un cachú. No, un cachú, un rolling. ¿Usted qué se llama en ese mundo del modelaje, profesor? Para ir aprendiendo. No, porque yo, gracias a Dios, ya tengo algunos buenos contactos que me ponen directamente. Toma, ponte ese modelo y termina. Pero no te han seleccionado. No, 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 todavía no. Ponte atrás de la hamburguesa y ven, modélalo. Javier, a esos jóvenes que nos están sintonizando, controlando la mañana, que tienen cierto interés por el mundo del modelaje, la pasarela, si tú pudieses darle un consejo, un buen consejo, que le permita trascender y afianzarse en el mundo de la pasarela y el modelaje, ¿cuál consejo le darías o cuáles consejos le darías? No se rindan, continúen. Es verdad, cuando ya tú te encuentras en esos lugares que tú dices, wow, pero como yo, yo no me lo creía. O sea, yo pensé que yo estaba en megacentro, era cuando yo estaba por ahí. No, nada parecía. No, no, y me fui con dos compañeros más míos también, modelo dominicano. Y yo tampoco, yo, compañero, no me creo que yo estoy aquí. Y como que no me sorprendo, porque es como que es algo como que te lo pone Dios tan claro así y como que Dios mismo hace que no se te llenen los ojos. Es el resultado del trabajo. Exacto. Bueno, esa es la parte bonita. El de la pasarela en Milán, el que ahí tengo dos buenos managers. Vamos a la parte difícil ahora. ¿Cuál ha sido el principal reto que se te ha presentado durante tu mundo del modelaje? ¿Qué ha sido lo más difícil para ti en esta profesión que tú acabas de elegir, en la cual estás triunfando hoy día? Bueno, lo más difícil es mantenerme lejos de mi familia, porque yo soy muy apegado de mi familia. Entonces, todos esos días yo aprenderé a aprender a hacer las cosas yo por mí solo. Y joven, ¿verdad? Aunque aquí... Sin mami ahí, ¿eh? No, no, aunque aquí yo trabajaba. Yo también hacía Uber y de Sin Drive. Porque ahí tú ibas para tu casa y ahí estaba mami con el abrazo y la familia. Y la comida. Y la comida. Entonces, yo allá tenía que administrar mi dinero yo, cocinar yo, limpiar yo. La va a ir, tranquilo. Entonces, sí. Y lejos de la persona que yo quiero, tú sabes, eso... Es el reto. Es el reto más grande. Pero ya después, yo digo que todo lo que llega es porque Dios quiere y yo acepto todo lo que llegue. Amén. De parte de Dios. Bueno, por tus palabras, puedo identificar que eres un muchacho con mucha fe en Dios. Eso es muy bonito. También un muchacho muy familiar. Pero yo quiero preguntarte, ¿te visualizas en el modelaje? O sea, en cinco años tú te imaginas modelando. ¿Y cuál es tu sueño, tu admisión en esa industria de la moda? Bueno, como te decía, uno no sabe el tiempo que uno va a durar haciendo algo. Por eso hay que aprovecharlo. No sé si en cinco años yo todavía estoy modelando, pero sí sé que ahora, en mi momento, yo lo voy a aprovechar. Y lo que sí sé que en cinco años, ya yo debo de haber terminado mis estudios. Y eso sí porque tú sabes que es algo pasajero. El modelaje es igual que el deporte. Que el deporte, que tú ya llegas viejo, ya tú no puedes seguir jugando básquetbol profesional, béisbol profesional. Es decir, en cualquier momento tú te puedes lesionar y ya tú no vas a funcionar para eso. Igual que el modelaje. Me pasa a cualquier cosa de un libre y se cae. Entonces hay que aprovecharlo a su más sueño. ¿Y tu sueño en la industria cuál sería? O sea, la marca que te llamamos en la atención o el evento que te llama, que tú dices, wow, me gustaría participar. Exacto. Bueno. Yo no tengo que ver con la marca. A mí me encantan todas las marcas. Sea de la más pequeña que salga ahora a la más grande. Lo que sí a mí me gusta es como lo que yo quiera reflejar con su ropa, yo puedo hacerlo reflejar al 100% a la persona. Que si tú me ves en un cartel, tú digas, wow, qué bien se ve esa ropa. Y después, wow, qué bien se ve el modelo. Eso es a mí. Yo le he modelado marcas pequeñas que me he sentido muy bien. Muy cómodo. Entonces con la marca yo no hay problema con eso. No tiene excepción en la marca. Exacto. Muy buenas respuestas. Javier, no, Javier está preparado. Está entrenado para... Javier, algo de todo. Todo el mundo quiere saber. Bueno, todo el mundo no. Las chicas quieren saber. Uy. Uy. Yo de aquí para eso, yo sé. Me pasan a diario. Por hace rato. Uy. La novia, ¿cómo se hace? Javier tiene pareja. Uy. No, Javier, espérate, tantas no. Uy, si tiene pareja. Mira, pero ya, niña, le va a dar de todo. ¿Tienes una o varias parejas, Javier? Le va a dar de todo. ¿Tienes una o varias parejas y cómo se hace? Muy bien, por Dios, muy bien. Tus novias son modelo todas. ¿Y por qué varias? Suerte ese machismo. El profesor está compartiendo una pregunta que le hicieron. Javier responde la pregunta. Es que me la hicieron también. La siento dolida cuando hablamos de novias. ¿Verdad? Usted es abogado del diablo. Pero, perdón. Profesor, la siento dolida cuando hablamos de novias. ¿Por qué no se sienta dolida? Yo no entiendo. Pero vale esperar que Javier responda. Javier, las novias suyas, todas son modelos, todas o... ¿Cómo se llevan en la relación? ¿Cómo yo acepto en esa relación? ¿Y él tiene una relación? Bueno, diría que las, porque ella tiene muchas cualidades. Ajá. Bonita, buena persona, tú sabes. Hermosa. Solamente estoy conociendo a una persona. Y no tengo, no es definitivo aún, pero algo así... Le están dando unos pasitos. Señores, jovencita, aproveche ahora. Dígale que sí, si no ha dicho que sí, dígale que sí. Amarre el tigre. Para que se la lleven en una maleta. En este estudio hay una Diana, hay una Mariana chiquita. Una niña. No, rapidísimo. Entonces, aprovechen ahora. Que hay una niña. La niña. Entonces, póngase para lo suyo. Que el muchachito está ya yendo a Milán. Aprovechelo ahora. Entonces, pero qué bueno. De verdad, Javier, qué bueno. Y tus respuestas. Me encanta. Se nota que estás preparado. Un manejo premium. Se nota que estás preparado muy bien. Sí. Y que has tenido éxito en esta industria. Que entiendo que es muy complicada. Mucha gente dice que la industria del modelaje es complicada, que conlleva, incluso demanda mucho. Pero también, así como hay un tema de que en el mundo del modelaje hay mucho tema de homosexualidad, también se habla de vicios. Se habla de drogadicción. ¿Tú has sentido esto en el mundo del modelaje? ¿Es cierto esto? Mira, hay muchas versiones en todo lo que las personas, bueno, en todo tipo de trabajo. Porque, un ejemplo, hablan mal de los limpiavidrios, pero muchos de ellos no son malos. Muchos de ellos, ¿por qué necesitan? Hablan mal, vamos a ver, de los colmaderos. Muchos de ellos es que no saben administrar el colmado y poner los precios mal. Vamos a decirlo así. No, en ese mundo, si tú caes en un vicio, es porque tú quieres. En realidad, todos los modelos, o la mayoría de los modelos, son muy respetuosos. Y los modelos, ya que están en un nivel alto, nunca tú lo vas a ver en ese mundo. Pero, si te digo algo, que en esos países es cultura, que tú veas que sacan un cigarrillo y se lo fumen delante de ti hasta en una fila en un casting. Pero eso es su cultura. Es cultural. Es decir, tú no puedes ir y decir, loco, no haga eso. Esa es su cultura. Mejor tú te mueves de la fila y eso. Claro, como tú lo encuentras en Estados Unidos. Yo compartía con chicos allá que lo hacían, que ellos hacían. Yo no les llamaba la atención ni les decía, porque es su cultura. Ahora, yo nunca les pedí, nunca me codiqué, ah, no, yo quiero probar. Y no te ofrecieron, no te invitaron. Ofrecen de todo, pero es que si tú no vas a eso, si tú vas a trabajar, para que tú te desvíes. Eso es como las mujeres. Allí es un mundo muy amplio, hay que decir lo cierto así, aunque ella me escuche. Eso es muy grande, hay de todo tipo de colores y todo. Entonces, si tú te vas por ese mundo de las mujeres, tú no vas a trabajar, tú vas a caer. Te vas a desviar total, las discotecas, las mujeres, todo. Lucharon, pues luchas, disciplina. Es un tema de enfoque, de disciplina, de trabajo y de tener un norte claro, ¿verdad que sí? Claro. Increíble, de verdad. Qué buena experiencia con Javier. Y para finalizar contigo, me encanta la formación que te han dado y cómo te expresa. Felicidades. Gracias. Yo quisiera que tú me comentes si pudiste hacer turismo y qué fue lo que más te impactó de visitar Europa y de estar en Italia y dónde vas. Yo fui a Treviso, Venecia. Bueno, sí hice turismo porque todo es turismo allá, literal, todo es muy bonito. Y las personas incluso te tratan bien. Yo pasaba por italiano porque, tú sabes, el frío me ponía un chisme blanco. Pero andaba con mi amigo, que es morenito, así que él era el centro de... Si tú vas, tú te aclamas. José. Ya tú sabes. José, que es un alto... Me despido del programa, que tengo un viajecito ahora a ver qué país es. A Italia. A Italia. A Italia. Sí, voy a acompañar a Javier para que no se sienta solo allá. Pasarela. Sí, y acompañarlo en la pasarela. No, nada que ver con las aclamaciones, por mi color, nada que ver. No, yo sé que no, que simplemente eso es un desprendimiento. Un desprendimiento, sí, para la experiencia de las pasarelas. Javier, muchísimas gracias de verdad por participar en este espacio Controlando la Mañana. Nos sentimos altamente orgullosos de Cundo y Nicaro, como tú, nos representen esas pasarelas internacionales. Así es. Y te auguramos mucho éxito porque tu disciplina nos dice que seguirá siendo muy grande en el mundo del modelaje.